Vamos a ir aquí ¡Hijo de su madre! ¡Mira! ¡Ven! ¡En chingas! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren amigos! ¡Esta mierda! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No chingos! ¡No manches! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos a una aventura más! Detección Alfa Recargado ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una aventura más de Detección Alfa Recargado Bueno amigos, hoy andamos Andamos aquí en un lugar muy bueno Que yo recuerdo que desde pequeño amigos Veníamos para acá Veníamos a las mandarinas Veníamos a las limas Veníamos a... Veníamos a cortar muchas... Muchas frotitas amigos Este es... Es amigos Este de aquí Es una antigua... Antigua huerta Es un huerto amigos Que la verdad está... Fantástico amigos La verdad Habían unas ruinas Antiguamente habían unas ruinas Muy... Muy viejas ya Hoy en día Creo que las han reconstruido Al parecer Al parecer las han reconstruido amigos Miren Aquí estaban las ruinas Tal vez amigos Las reconstruyeron Miren Qué bonito quedaron Aquí amigos Anteriormente Las personas Nos contaban Que por aquí Por este huerto amigos Vivió una pequeña familia Esa pequeña familia amigos Se dice Que fueron De los anteriores Que sois abuelo Y abuelos Que fueron De la zona de los cristeros Imagínense amigos La zona de los cristeros Que hayan vivido aquí Es algo espectacular Pues bueno Traemos resistencia Traemos detectores Que me le pedimos Hoy en ese gran día Un día Muy bonito Muy bonito amigos Y pues la verdad Está Bastantemente Suave Ahorita les voy a mostrar A un compañero Con el cual Hemos venido A este gran sitio A este gran lugar Vamos a ver amigos A ver qué nos prepara El día de hoy Sale Espero que se diviertan Y ya saben No olviden suscribirse Regalarme su grandísimo like Comencemos Miren aquí estamos Con el grandosísimo Amigo Alexis Ahí está Un poco nervioso camaradas No se ve hablar muy bien Entre cámaras Pero poco a poco Se va enseñando Alexis pues hoy andamos Hoy en otro gran día Gracias por la invitación Este La verdad Este Es algo Chido andar aquí Yo como les conté A mis compañeros Que me están viendo ahorita Hola Hola Acá estoy Entonces Aquí Alexis Anteriormente Tu hermano es de mi edad Y nos veníamos para Cachar vagancias Veníamos a cortar frutas Había muchas frutas Amigos aquí Y pues miren Hoy vengo con el carnal De mi amigo Raimundo Que le mando un gran saludo A mi compañero Y pues bueno Alexis ¿Qué nos puedes decir De este gran lugar? Está muy bueno Aparte de que Anteriormente contaban Que Según eso Vivieron unas personas De los anteriores Que fueron cristeros Fueron en la cristiada ¿Cómo ves? Bueno Pues aquí Ya impone este lugar Llegué Y Pone la piedra del chinita De hecho Allá hay un pozo Podemos ver Ah caray de veras Es como una noria ¿No Alexis? Sí es una noria De hecho A ver vamos para allá Vamos para allá amigos Vamos a ver qué Onda por acá Oh miren Es una noria Es una noria amigos Sí Exactamente Es una noria Está tremendamente Profunda Esas norias amigos Anteriormente las hacían Como de unos 30 metros A 50 metros De profundidad Imagínate Alexis Esto Como habrá sido Anteriormente Yo pienso que sería Muy cristalina Efectivamente Está muy sucia Sí Pero bueno amigos Vamos a comenzar Espero que ya se queden Con nosotros Y ya saben No olviden suscribirse Comencemos Bueno amigos Pues hoy vamos a andar Ahorita un ratito Vamos a andar con los detectores Y ahorita un poquito más Vamos a empezar a usar La radestecia amigos Ya que mi compañero Pues ahí anda en joda Ahí anda en joda Ahorita Y pues hay que ver Hay que ver qué podemos encontrar Con el detector de metales Y ya después Pues vamos a la radestecia A ver qué nos Qué sorpresa nos trae hoy Bueno amigos Pues aquí tenemos un tono Tuvimos un tono Y acaba de salir una pieza Una pieza de aquí Miren Esa es esta pieza Que la verdad No sé No sé qué sea Pero está muy pesada Bueno Vamos a seguirle Y pues A ver qué nos trae Este gran día Pues ya Aquí viene el compañero Alexis Le dije Mira Alexis Una moneda Miren esto Mira ¿Viste? Wow Una moneda Pero de qué será? Quién sabe Doña Josefita Es una Josefita amigos No Doña Josefa Bueno Pues ahí tienen Vamos a seguirle Continuemos Bueno amigos Pues ya con detector de metales Ya va la primera monedita Aquí Seguimos Ahorita nomás Un poquito más Y ya metemos una radestecia amigos Entonces significa Que va a estar muy bueno Continuemos Amigos pues aquí seguimos Miren Ahí está el compañero Alexis Bien emocionado todavía Y nosotros acá tenemos un tono Nosotros vamos a ver amigos Nosotros vamos a ver amigos Que tanta diferencia hace la bendita radestecia Y los aparatos Vamos a ver La verdad La verdad los aparatos y la radestecia se llevan súper bien Porque aparte de que Los aparatos te dan el Te dan la marca muy buena amigos Ahí tenemos una marcación muy alta Muy alta amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver que sale A ver 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 Esperamos que no sea un aluminio ¿Qué crees que sea Alexis? Un led ¿Crees que sea una moneda? Sí ¿Crees que sea una moneda? Sí ¿O un aluminio? Ah Si yo que moneda ¿Ya salió Alexis? Sí Una moneda A ver amigos, vamos a ver ¿Qué moneda es? Doña Josefa Otra Josefita le dice El Etsy Mira, muy buena Sigamos amigos Pues aquí tenemos una marca Por aquí pasó mi compañero El Etsy Él hizo un pozo aquí Aquí tenemos una marca Vamos a ver ¿Qué podemos encontrar aquí? Es una marca de 22 amigos Es muy buena esa marca Esperemos que sea Algo bueno y no aluminio Ahí miren Justamente aquí Mira ¿Ya viste la moneda? ¿Ya viste la moneda amigos? Aquí está, mira Es otra moneda Y se limpian de volada, miren Ahí está Otra Josefita amigos Sigamos Pues aquí andamos todavía Aquí andamos todavía Ahí anda el compañero de Etsy Miren Y todo esto Que muy hermoso se ve Y aquí amigos Obtuvimos un tono Y Miren Por aquí lo vi Aquí está Parece que es una moneda Sí, es una moneda Sí, es una moneda Otra Josefita amigos Bueno Bueno, vamos a seguir Que chulada amigos Sigamos Bueno amigos Aquí tenemos otra marca Es una marca muy buena También Vamos a ver ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Hijo de su maíz Aquí está bien Bien duro amigos Está bien duro Por lo mismo De que Me parece ya salió Otra moneda Otra monedita ¡Alexis! Vente para acá Loco Aquí hay más monedas Miren Como pueden ver amigos Aquí tenía un tono Vamos a ver ¿Qué es lo que Encontramos? Aquí está el rollito Aún sigue aquí ¡Ja, ja, ja! Hijo de su madre Mira ven En chinga ¡Qué belleza! Acabamos de encontrar Miren eso amigos ¿Ya vieron? ¿Sí vieron qué es? Miren Creo ya me imaginé Que es amigos Y creo que es una medalla Una medalla Una medalla loco Vente Una medalla Una medallita Mira Vamos a destaparla Una medalla Mira Mira Una medalla Una medalla Una medalla Y aquí está Y aquí está la medalla Ya limpiecita Un poco limpiada Miren Con el agüita Ya la limpiamos Miren Que chulada Es una belleza Sí El tiempo de la cristiada Me imagino Imagínate Uff Que chulada Vamos a prestársela al compañero Para que la filme Amigos Ahí anda El compañero Alexis Anda en Joda Y aquí nosotros Miren Acabamos de encontrar Otra moneda Otra monedita Excelente Al parecer Amigos Es una Doña Josefa Ahí tienes un buen tono Miren El compañero Alexis Ahí anda Está buenísimo Ese tono ¿Cuánto te da? 34 Uff Buena 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 pieza Sácale Sácale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a asmearle Al compañero A ver Que es lo que encuentra Vamos a checarle A ver Déjale paso Un aparato Uff A ver Haz para un lado Tu detector Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que encuentra El compañero Ahí está Una pura raízita Y ahorita Para Para un poquito más Empezar a darle Con el S Con la resistencia Amigos A ver Que tal va Con la resistencia El S Sí No Imagínate Están saliendo Cosas buenas Imagínate A ver Pásale El detector Saca la tierra A ver A ver Ahí te voy Deja Deja de apoyo Ya salió Excelente Ya salió Por aquí así ¿Ya aprendizas? Ya Cobre 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 Sigamos amigos Bueno amigos Pues ya Vamos a meterle la resistencia Porque ya está empezando a oscurecer Y ahorita vamos a comenzar A meterle la resistencia A ver que tal nos va amigos Sale Vamos a concentrarnos Y ahorita nos vemos Bueno mis amigos Pues aquí estamos Aquí estamos Este de nuevo Ya nos concentramos un poco Con las varillitas amigos Así es que Pues vamos a comenzar Primeramente A ver si nos dan permiso De andar aquí Nos dan permiso De andar aquí En este lugar Detectando con las varillas Sí Muy bien Me puedes dar Una marca Sí Llévame al punto Más cercano de aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Para acá Muy bien Amigos vamos para acá Vamos a ver Donde nos están llevando Las varillas Vamos a ver ¿Já? ¿Van a tener que nos vayamos? Ja Ahora vamos a ver No 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 Está empezando También le voy a ir para acá Ahí Y así Y así por el tronco amigos Vamos por el detector de metales Amigos Y Por el telechito Vamos a ver Que tal amigos La marca donde están Más o menos Vamos a ver Vamos a poner las varitas aquí Aquí así más o menos Vamos a poner arriba del tronco Porque no se me viene a caer Y vamos a darle Vamos a ver amigos Ya salió ¿no? Ya salió No manches ¡Guau! Mira Alexis Miren amigos Está mirando Alexis ¿Qué es eso? Parece una esclava No me chingues Parece una esclava Ay no manches No manches Mira Increíble Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Miren esto Miren esto Es una esclava Miren eso ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hijo de su madre! ¡No manches! ¡Increíble! ¡Increíble! Ahora sí amigos Oceans No bailadita ¡Manches! Vale Te sigo ¡No manches! No me la puedo creer No 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 Mira ¡Qué belleza! Mira ¡Guau! Miren amigos Le acabamos de pegar Le acabamos de pegar amigos A una A una bonita esclava Miren ¡Qué hermoso! Una esclava Bien dijiste Bien dijiste Cuando la viste Cuando la empezaste a ver Dijiste Una esclava ¡No manches! Amigos Ahí tienen Una esclavita ¡Siguemos! ¡Seguimos! ¡Seguimos y seguimos! ¡Azo! La que sigue ¡Ay hijo de su madre! ¡Ay dolor! ¡Qué hermoso! Vamos a pasarle poquito amigos Y no manches Bueno amigos Pues aquí tenemos otra marca De las varillitas Aquí sí Y vamos a darle Con el Parachito ¿Qué es esto? ¡Miren! Ah caray Son varios Es bronce Otra pieza Otra pieza Parece que aquí se desarmó Una camioneta Una camioneta Y así No oculta Bueno vamos a preguntar a las varillitas Que si era esta la marca Que se había dado Como aquí los varillitas Es esta la marca Que me había dado Sí Sigamos amigos Amigos Vamos a meterle la restesia Por aquí Por este lugar Está mandando para acá ¿Alguien para acá? ¿Alguien para acá? Ahora amigos Vamos a meterle el sector metales Por aquí A ver que podemos ir con No voy a pitar con él No voy a pitar con él A ver A ver A ver A ver Este es el parachi compañero No va compañero Está bien Un consulato al parecer Un consulato al parecer A ver Vamos a ver Vamos a meterle Los varillitos Así A ver A ver compañero Práeme El detector por favor Vamos a meterle El detector amigos Para que si Las varillas de marcarlo Antean ¿Cuál es? No, no. Y Este es el carcá El detector A divertido Pláeme Este es el carcá El detector Se va albuchadá El café El дор E albatero ¿sabes? ahi es un pozo ahi es un pozo ahi es un pozo no escucho ya tenemos sigamos bueno amigos pues aquí tenemos ya como una media hora Alexis una media hora por ahí aquí tenemos una marca muy buena hayan un chingo de marcas nos volvieron locos amigos entonces que vamos a ver esta marca vamos a ver una moneda parece que es una moneda una moneda es una moneda es plata es plata es plata una moneda de plata amigos una moneda de plata amigos una moneda de plata miren una moneda de plata 10 centavos no manches nos traían locos nos traían locos amigos tenemos tenemos más o menos más o menos tenemos como una media hora buscando esta marca sino hasta más lo más que llegó el dueño y me dice y me dice mi compañero que con él se trajo una entidad y nos están bloqueando bien feo las varillas amigos nos están bloqueando feo las varillas teníamos mucho rato aquí en este lugar buscando buscando una marca y miren apenas la encontramos después de media hora para que ven ustedes amigos que las entidades si bloquean si nos pueden bloquear amigos la verdad la verdad han agotado de tanto estar de bosque y bosque nada más que pues el dueño la verdad este nos dio permiso de andar aquí a Dereza nos dio permiso y nada más que se me hizo raro porque cuando llegó él mis varillas empezaron a bloquear pero bueno vamos a seguir amigos bueno amigos aquí andamos aquí andamos ahí en la compa Alexis miren amigos aquí hemos andado y las varillas nos han bloqueado por completo no sé por qué pero yo pedí permiso amigos yo pedí permiso para andar aquí es un lugar tenebroso amigos porque dicen que hay una entidad de una mujer me dice mi compañero que que él hace hace ratito amigos que mi compañero dice que le alcanzó a detectar que que según eso amigos le alcanzó a ver entonces pues es algo es algo amigos la verdad es algo increíble es algo increíble que de repente se nos hayan bloqueado las varillas la verdad es algo increíble Alexis que nos puedes decir sobre todo esto de lo que está pasando Alexis la verdad está muy raro estábamos escarbe y escarbe y un de repente se movían las cosas aparecía ya el sonido más fuerte y acá se bajaba la intensidad cambiamos para el otro lado y subía y un de repente bajaba y escarabas y no había nada exactamente es algo raro pero vamos a seguirle bueno amigos vamos a meterle las varillas a ver que podemos encontrar por aquí amigos a ver ya estoy a ver ya estoy a mi parecer ya estoy desbloqueado amigos pero saben que te está apuntando donde estaba la mujer la ventana ahí exactamente está ahí exactamente está y 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 amigos el compañero Alexis se va a traer las varillas la perdón el detector de metales y aquí va a ser con las varillas amigos sentimos algo tremendo algo raro ahí la verdad está horrorífico nos metimos al lugar no indicado a ver el talaxe lo traes ahí Alexis la verdad está tremendo está muy raro amigos hijo de su madre no me chingues a ver si está aquí derecho aquí derecho aquí derecho de hecho está tan pobreza la otra ventana no manches aquí hay alguien aquí de blanco de blanco mira de blanco mira no me chingues eh no me chingues eh no me chingues eh mira se está muriendo si si te digo que he continuado pasando el salón si amigos aquí así más o menos a ver si pasas el aparato por favor a ver si está tremendo eh que es que le marcan los 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 las 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 A ver, vamos a ver amigos Vamos a ver Vamos a checarle A ver nosotros Ahí se lo raro que desea Si, nos lo bloquea por completo Amigos Nos lo bloquea por completo Ya ves que he cambiado de posición ¿Puedes acertar tu compañero por favor? Si A ver amigos A ver que tenemos un bloqueo Y la tejita que no falte ¿Viste? Si Miren amigos Una monedota Una moneda grande Miren amigos No manches Miren Una tepalcatota Una tepalcate amigos Miren que belleza de moneda Hijo de su madre Miren amigos Lo que acabamos de encontrar Lo que acabamos de encontrar Es una moneda de noteparcate Estas no tienen plata Tienen una mínima parte de plata Amigos Así es que pues bueno Sigamos compañeros Bueno amigos Aquí seguimos Vamos a ver Donde nos están marcando Las varillas Miren Las varillas nos están jalando Para acá Para este lado Vamos a ver Vamos a ver A ver a donde nos llevan Amigos Siempre debemos De estar bien 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 Concentrados Compañeros Vamos a ver Aunque así A ver compañeros Se trae Bueno Deja agarrar un detector Vamos a ver amigos Vamos a ver Donde está la marca Es una marca buena amigos Es una marca buena Pero saben que Le voy a regalar Esa marca Al compañero A ver que sale Si sale de algo bueno Ya chingaste Vamos a ver Que sale de ahí amigos Vamos a ver Que sale de ahí amigos A ver Pásale el pinpointer Ahí le va el pinpointer Compañeros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver amigos Vamos a ver A ver A ver Vamos a ver A ver Que le reencuentra el compañero De ahí Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Compañeros Pasó el detector Vamos a ver 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 Dime permiso Quita este lachito Por favor Dos monedas Dos monedas Tres Cuatro monedas No chingues Si No manches Si Neta Mira Tres monedas Tres monedas A ver Cuatro Cuatro A ver Es una función Extraña A ver A ver Métame el pin pointer No está raro Si está raro A ver A ver Esperate Dime chanza Métame el pin pointer Por favor Llegame Compañeros ¿Qué es el agua? 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 ¿Saben qué? Vamos por acá Bueno amigos, ya yo pienso que ya nos vamos Nos bloquearon más o menos las varillas Nos estuvieron bloqueando cada rato, cada rato, cada rato amigos Y pues la verdad, estamos sorprendidos Estamos sorprendidos, mi compañero la verdad Le agradezco tanto que nos está acompañando en estas buenas aventuras amigos Que la verdad, yo pienso que nos están dando muchas cosas de qué ver y de qué hablar amigos Es algo increíble porque mis varillas me estaban marque y marque en esa esquina amigos Me estaban marcando cada rato en esa esquina Y pues la verdad no encontramos absolutamente nada ¿Saben qué se escuchó? Y pues amigos, la verdad estoy impresionado Aquí está mi compañero Alexis de atrás de cámaras amigos Y la verdad estamos impresionados porque nos bloquearon por completo amigos Entonces pues bueno, espero que les haya gustado Ya saben, no olviden suscribirse y regalarme su grandísimo like Nos vemos hasta la próxima, chau chau Amigos, pues ahí estamos al compañero Alexis Alexis, nos vamos Bueno, nos vemos para la próxima Y no olviden suscribirse a mi canal AlexJuan Que los esperamos AlexJuan, ahí tienen amigos Y pues también no olviden suscribirse a Detección Alfa Eso es todo Bueno amigos, nos vemos Nos vemos, nos vemos porque ya está Vámonos porque aquí es sustentacion por ahí Nos vemos amigos y espero que les haya gustado La verdad está tenebroso Tenebrosísimo que está este lugar Sigamos Para la próxima estaremos aquí investigando Eso, lo paranormal amigos Nada más que ahorita nos venemos preparados Así es que, nos vemos Chau chau